Seguro esta jugada de Zed te pareció ilegal, ¿no? Bueno, sí, no te asustes, es ilegal. Vamos a hacer un pequeño análisis porque varios se quedaron con la duda, donde me decían que al principio flotaba el balón. Pero desde la recepción del pase no existe tal concepto. Los pasos empiezan a contar desde que recibimos el balón con una o ambas manos. Mejor dicho, desde que controlamos el balón con una o ambas manos. Y acá podemos ver que controla el balón con una mano y ambos pies en el aire, por ende cuenta paso cero el último pie que toca el suelo y luego hace cuatro pasos más. Sería un total de cinco pasos y caminata hasta Luján. Y si apoyamos esta acción sobre el reglamento, podemos ver que dice que el primer paso, o sea, el paso cero, se obtiene cuando tenemos el pie en el suelo y control con una o ambas manos. Y en el gráfico de abajo podemos ver que dice que cuando se obtiene control en el aire, donde vemos el gráfico de un jugador saltando y obteniendo control en el aire del balón. Y si todavía te quedaste con la duda sobre cómo funciona el rolling ball o balón vivo, bueno, acá te lo muestro con una jugada de Giannis. Y es cuando soltamos el dribbling. Cuando nosotros soltamos el dribbling, ahí podemos flotar o mantener el balón vivo. Como acá, miren. Balón vivo, cero, uno, dos y plácate. Volcado en de Giannis. Y sin dudas Giannis Antetokounmpo es uno de los jugadores que más la tiene clara con este movimiento. Jugando al borde de la ilegalidad. Y si aún se quedaron con más dudas, vamos a apoyarnos sobre el reglamento sobre esta acción del balón vivo. Y en el artículo 24.1.2 dice que un regate finaliza cuando el jugador toca el balón con una o ambas manos a la vez o permite que descanse en una o ambas manos. Entonces vamos por parte. Cuando el jugador toca el balón con una o ambas manos. Miren esta jugada. Dribbling, balón vivo, controla con ambas manos, paso cero, paso uno, dos y jugada legal. Vamos con otra jugada pero misma acción. Controla balón, suelta, balón vivo, control con ambas manos en cero, uno, dos y volcadón. Jugada también legal. ¡Pumba! Y ahora vamos con la segunda parte del artículo 24.1.2 donde dice o permite que descanse en una o ambas manos. Y lo vamos a ver con esta acción que están viendo ahora. Fíjense que en la jugada que estamos viendo, Gianni suelta el dribbling y controla el balón con una mano. Pero el balón sigue vivo, por lo tanto ese paso no cuenta. Va a contar el siguiente donde descansa el balón con la palma por debajo. Entonces tenemos paso cero, paso uno, paso dos y jugada legal con esta tremenda volcadita. Bueno, si te quedaste hasta acá viendo seguramente te pegaste una mareada bárbara con el tema de las reglas. Así que vamos a hacer un repaso y una conclusión. Desde un principio dijimos que esta jugada de Zed era ilegal porque él está recibiendo un pase y luego hace cuatro pasos más. Y el balón vivo no existe desde la recepción de un pase. Y a diferencia de la jugada de Giannis, él está soltando el dribbling, haciendo balón vivo y luego haciendo el paso cero. Por lo tanto, las diferencias son esas. Desde el dribbling sí podemos ejecutar el paso cero con balón vivo. Y desde la recepción del pase se empieza a contar desde que controlamos el balón. Bueno, te agradezco si te quedaste bien hasta el final. Te invito a que le des like a la página y compartas el video. Saludos.